Más de una veintena de peces han fallecido en el acuario de la Plaza Nueva de Alicante. Una situación que ya se vivió en el verano de 2015, acabando esta vez con la vida de más de 175 ejemplares. Un fallo en los condensadores de la instalación ha provocado un sobrecalentamiento en las aguas, consecuencia por la que muchos de los peces han muerto. El concejal de Infraestructura, Israel Cortés, ha lamentado la pérdida y espera poder reubicar a los ejemplares que permanecen encerrados lo antes posible. Bueno, parece ser que ha habido un problema con uno de los condensadores. Durante estos días de calor se han sobrecalentado y lo que ha generado es que se han paralizado, generando a su vez un sobrecalentamiento también del agua que ha afectado, como sabéis, a los peces del acuario. Es una lástima porque hace apenas un año se hizo una reforma importante por más de 140.000 euros del acuario y el objetivo, entre otros, era evitar que este tipo de situaciones se volviesen a repetir. Para evitar más riesgos es que la próxima semana se saquen de la pecera el resto de peces. El destino no me toca determinarlo a mí, sino que hay biólogos y hay una empresa que se está asegurando del mantenimiento de esos peces y de que se les da el mejor destino porque no todos tendrán el mismo destino. Los vecinos y trabajadores de la zona están disgustados por lo ocurrido. Pues que me parece que ya con lo que pasó con el anterior acuario, pues que no debería de haber pasado. Y si esto es así es porque no se lleva muy mantenimiento, con lo cual o que lo eliminen o que se pongan en otro sitio o que tomen medidas. Pues muy mal. Si el mantenimiento han fallecido desde ejemplares, eso pienso que es una falta de dejadez y que se habría que solucionarlo cuanto antes porque vamos, un acuario que tenemos aquí que está tan bien y tan precioso y que tenga, bueno, esa dejadez no lo veo nada perfecto. Pues que me parece fatal que el ayuntamiento tendría que hacer algo al respecto. Ay, pues no, que hay que mantenerlo bien en condiciones. Pues que si nos está costando dinero y encima no se cuida, si se cuidase o estuviese bien, porque ya te digo las ventanas o la gente viniese más a verlo, es que tampoco veo que se le dé publicidad a este acuario, para nada. No lo veo como un atractivo, además que a mí no me gustan los animales encerrados, me gustan en su hábito. Las asociaciones animalistas fueron avisadas el mismo día que los animales fueron extraídos de la pecera. Ya alertaron en su momento al ayuntamiento que era innecesario mantener a los peces encerrados, aportando nuevas ideas para la Plaza Nueva. Nos alertaron personas que trabajan en la Plaza Nueva, que estaban fallando los motores del acuario, entonces ellos se habían quejado varias veces y nadie respondía a esas alertas. Hay unos proyectos muy buenos que ya se presentaron el año pasado, pero que no la concejala Gloria Varas directamente los metió en el cajón. Estos proyectos son uno de Ecologistas en Acción, que son pantallas conectadas online con una cámara en la isla de Tabarca, de tal manera que traeríamos la biodiversidad de Tabarca a la ciudad. Sería extraordinario. Y otro proyecto presentado por Dignidad Animal, conjuntamente con Ecologistas en Acción, es una pantalla interactiva donde niños y mayores pueden ver a los animales, ya no solamente autóctonos, sino de cualquier otro sitio, en su medio. O sea, nos tenemos que olvidar ya de que para ver a los animales los tenemos que ver encarcelados de por vida. Los tenemos que ver en su medio. El Edil Israel Cortés asegura que se buscará una alternativa más ética y atractiva para este emplazamiento. Espera poder albergar un proyecto innovador y que contente a todas las personas.